Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a un video más por acá. El día de hoy nos encontramos acá en el caso nuevo de Doña... ¿Cómo se llama? A mí se me olvida el nombre. Del muchacho que está en el silla de ruedas y pues acá estamos y pues acá está Goti y atrás de cámaras está Chamoy. Exacto. A mí se me olvida el nombre de la señora. ¿Se me va? Es complicado. Pero más conocido como el de silla de ruedas. Sí, exacto. Bueno, entonces el día de hoy pues nosotros venimos acá nuevamente a visitar los casos, ¿verdad? Y pues mostrándoles también un poco de la vida de ellos, ¿verdad? Y pues ellos acá es donde viven, miren. Acá es donde ellos están ubicados, ¿verdad? Y pues hoy el día venimos en moto pero venimos preparados, ¿verdad? Y pues con otro casco y todo, ¿verdad? Y pues acá miren están pero súper metidos, podríamos decir. Porque aquí está largo todavía para salir lo que es la calle principal, ¿verdad? Y pues así es como le mostramos por acá, miren. Así es como se ve su casita de ella, ¿verdad? Y pues venimos a visitar, ¿verdad? A ver cómo han estado, ¿verdad? Sí, todo bien. ¿Qué tal jefe? Miren, por aquí estamos. Bueno, no sé si todavía buenos días o buenas tardes, pero mucho gusto. Sí, buenos días. Buenos días todavía, ¿verdad? ¿Cómo han estado? Sí, que por aquí, dijo, pasándolo poco a poco con la ayuda de Dios. Por aquí estamos, dijo. Siempre pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Casi como yo, pues en el caso que estoy yo, pues estoy enfermo, ¿verdad? Le estoy pidiendo a Dios para poderme levantar, para poderme curar. Y siempre tenemos una lucha, dijo, ahí con medicinas y siempre pidiéndole a Dios para salir adelante, ¿verdad? De lo que son las enfermedades. Exacto. Y ustedes hoy se dejaron venir por acá. Sí, ¿usted? Ah, bueno. Hasta hoy. Porque para acá estamos bien ocupados, hombre, y pues, pero es de que... Como acá está bien lejos también. Sí, está lejos. Y nos cuesta. Sí, de donde vienen ustedes, está retirado. Sí. Gracias a Dios que nos volvimos a ver. Sí. Sí. ¿Y su esposa, cómo ha estado? Ahí está ella. ¿Cuál es su nombre usted? Alberto. Alberto. Ah, hasta ahorita nos vamos a tatuar su nombre. Por aquí viene usted porque no nos queda su nombre. Ah. Alberto. ¿Y usted? Doña Alberta. Doña Cruz. Doña Cruz. Sí, que es Doña Cruz, dice. Doña Alberta, ¿eh? No como su esposa se llama Alberto. Doña Berta le vamos a decir. Ah, no, Doña Cruz. Sí. Ah. ¿Cómo ha estado, Doña Cruz? ¿A qué? ¿A pasear, va, pa? No me veo que anda su bicicleta ahí por ahí. Ah, tú muy grande. Ah, no, eso son de los nenes. Ah. Ya no está en buen estado la bicicleta, va. Ya no. Pero si lo ocupan, ¿no? No le hace falta llantas. Llantas y tubos. Pero si, camina, va. Es todo terreno, va. Pero le vamos a ver, Mariana. Con eso, eso lo hacía. Ah, bien todavía, ¿verdad usted? Oh. Una lavadita ahí. Sí, para la nena. Y para la nena. Ah. Ahora si camina. ¿O es del nene? Sí, es del nene. Ah, del nene, va. Yo nena, Daya. No, pero si. Sí le hace falta lo que es la llanta. El sentadero, el tubo, la cadena. A la cadena sí tendría que cambiarlo porque ya está bastante duro. Los frenos. Y esto está. Ah, y esto, ¿ve? Ah, bien usted. Es una nueva, mejor. Ah, sí, mejor una nueva. Una nueva sale mejor. Sí, porque si le envía ahí, se va como uno de sus. ¿De gachos son mil quetzales? Sí. Tiene carita, así como. Tiene carita, así. ¿Va que sí? Mejor otra nueva, va. Mejor una nueva. ¿Pero sí lo ocupaba el niño? Ah, sí. Él lo ocupa para jugar. Para jugar. Para jugar. Para jugar, que como. Sí. Sí. Ya no lo pudimos arreglando. Y que yo me enfermé, ya no se pudo arreglar la bicicletía. No porque sí le sirve al niño. ¿Sí puede? Sí. Oh, está bien usted. El caso, digo, que yo me enfermé, ya no he podido salir a la finca, yo trabajar. Como ya uno ya enfermo, ya no puede. ¿Ya no puedes? Sí. Sí, pues. Ah, está bien. ¿Qué pasó? No, es que yo le estaba preguntando si les ha afectado el agua y ella dice que sí. Se han mojado las camas. Se nos mojan las camas. Ah. Está goteando. Sí, está goteando. ¿Y ahorita están mojadas las camas entonces? Pues no tanto. No tanto, pero viste. Sí, yo vio ya. ¿Podemos ver? Ah, está bien. Con su permiso, doña... Doña Alberta. Doña Alberta. Ay, Dios. Con permiso. Ahí está. Ah, sí, aquí se le entra el agua a usted. Allá, mire usted. Allá bastante, mira que hay otro. Así, así está mi casa, ve. Allá, como podemos observar. Que no está bien tragapado la lámina. Ahí donde... Ahí cae el agua, va. Ahí cae el agua. Mira, date cuenta aquí, mira, chamo. Aquí hay el vuelo, ve. Por eso le chorrea el agua ahí, ve. Esos agujeros, va. Sí. Ajá. Oh, sí, sí, sí. Ay, Dios, usted. Hay muchos agujeros. O sea que aquí son chiflonadas de agua que entra. Sí. Sí, se gotean. Cuando yo viajase, se se llena. ¿Y qué hacen ustedes? Poner nylon. Poner nylon. Para cubrir un poco por el lado. Sí, porque se mira bien húmedo todo. Sí. Todo esto. Con su permiso voy a enfocar. Miren. Se mira pero súper húmedo esto, eh. Aquí en acá no cae el agua. Sí. Cae el agua. Y ni cómo ponerles en otra posición, va. Si no hay espacio. Toda la lámina está deteriorada. Ajá. Se podría poner esta así como a lo largo. Acá. Ahí, miren. El problema es de arriba. Ajá. Tiene muchos agujeros. Tiene demasiados agujeros hay. Ajá. Solamente tapándolas con... Hay un sellador. Sí. Tapavoltero, ¿no? Ajá. También hay un sellador rojo. Para eso. Ajá. ¿Usted aquí no se llena? Cuando llueve. Bien, se llena. Se llena desde aquí. Encima el agua anda uno. Aquí, si aquí es por bajío. Sí, por el agua, el bajío. ¿Y qué hacen? Se salen o... Pues sí se quedan. ¿O aquí se quedan? Sí, tenemos que andar. ¿No hay de otro? No hay de otro. Sí, es cierto. Y a ustedes les cuesta, pues, porque por su esposo y todo. Sí, cuesta. Me imagino de que todos los costales están mojados. Sí, está algo humedad la ropa. Porque como está en el suelo, pues la humedad también. Deberían de ponerle un bloc o una tabla. A la tabla es más peor. Sí, es cierto. O colocarlo en alto, pero... Se podría poner como bloc, como tabla, así como abajo. Como piecito y poner ahí y colocar las cosas. Sí, eso está diciendo que hicieron tapesto, pero igual... En vez de no cuesta con la pita. Sí, hombre. Bueno, entonces... Sí, pues miren cómo se ve. Sí, pues esto también está bastante húmedo. Esto es la tierra, ¿eh? Sí, mira que está bastante húmedo. Dios. Aquí, sí, miren cómo está aquí. Púchica. ¿Usted qué? ¿Estos son huevos, no? ¿O qué son esos? Son frutas. Chicos, creo que son, ¿no? Chicos. Chicos, ¿no? Sí. ¿Y no sirven bien? No, no sé. No sé, le voy a comer los patojos, los jala. Y esto todavía lo ocupa. Sí. ¿Viene usted? Está verde. Sí, ahí es donde se quedan las pachas de las gana. Esto. Sí, ahí como todavía toman atol ellos también. Y aquí se quedan las gallinas. Está verde todavía. Está verde. ¿No? Pues son bien ricos. Sí. Usted, pero cabra. Sí. ¿Aca se cose uno usted? Sí. Sí. Mire, solo estamos aquí nueve minutos y mire. Sí. Pase, marcha. Aquí lo que quiere tal vez es una buena limpieza, ¿verdad? ¿Va que sí? Sí. Y pues acá, con poner bien las camas. Las que no utilicen, pues se levantan. Sí, cuando venimos, ella estaba como que sí barriendo o recogiendo trastes. Estaba bien. ¿Qué estaba haciendo usted cuando venimos, va? Barriendo y recogiendo los trastes. Así, haciendo su limpieza, entonces. Sí. Ah, Dios. O sea, ¿qué es empezando a hacer o...? Sí, había ratitos. Pero hay mucho, como usted, solita le cuesta, va. Sí, cuesta. Si gusta, le podemos ayudar a limpiar acá adentro. Ya que nosotros somos dos y con usted, pues creo que terminamos más luego. Ustedes tres. Y tenemos más ideas como ayudarle a acomodar las cosas. Le preguntamos a dónde lo ponemos. Y a todo le ayudamos nosotros a limpiar. No sé qué dice. ¿Está bien? No. Entonces le vamos a ayudar. Solo díganos qué hacer. Entonces usted diga, sí, a mí lo bueno es una otra parte. Sí, pues, porque me imagino, en una casa cuesta hacer la limpieza, va. Este sí está más duro, ¿verdad? Me llegó el olor al chico. Sí, pues. Entonces, usted nos dice si empezamos con los trastes. No sé si tiene trastes sucios. Sí, pues, los trastes están afuera. ¿Afuera? Sí. Ah, ¿ya está lavando usted entonces? Primero podemos, bueno, mi opinión, podemos empezar levantando acá. Y luego empezamos a sacar la basura y ordenamos todo. Para que no nos cueste, porque si empezamos a barrer, creo que todo se va a llenar de polvo. Entonces, para que no se llene de polvo, mejor lo retiramos, lo podemos poner ahí afuera. Y luego ordenamos aquí adentro y luego lo traemos. Sí, pues. Ajá. Está bien. Ajá. ¿Qué opina usted? Está bien. ¿Está bien, no? ¿Puede? Sí. Aquí no tenga pena, no se preocupen, nosotros estamos para ayudarla y pues la verdad, nosotros en algún momento necesitábamos que nos apoyara, hacer la limpieza o algo, o a que nos den ideas cómo ordenar, ¿verdad? Entonces nosotros acá estamos, usted no tenga pena, nosotros la vamos a apoyar. Ajá. Y es que para eso estamos. Sí. Gracias. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos limpieza? ¿En una casa? ¿Qué casa? Me acuerdo. ¿Cuándo nos hemos hecho? En el hemos hecho fue... ¿La última vez fue? ¿Dónde Eumanuel fue? ¿Cuándo ustedes fueron a limpiar? Ah, sí. Ah, sí. Ahí fue la última. No. Entonces fuimos a Doña Ruth. Después de Eumanuel fuimos a Doña Ruth. Ah, sí, es cierto. Recuerdo yo. Pero bueno, no importa. Entonces... Entonces aquí lo hicimos. Manos a la hora, ¿qué necesitan? Yo digo que primero levantamos lo que está acá, como te lo estaba diciendo, lo colocamos allá afuera, tratamos la manera de ordenar y hacer un poco más de espacio y ella nos va a decir qué es lo que ocupa y no ocupa. No, porque también mira de que a veces al obtener cosas que no ocupamos, también ocupan mucho espacio y pues sí creo que si no lo ocupamos, mejor sacarlo, pegarle fuego o regalarlo. Si sabemos de qué otra persona lo ocupa o algo, pues sería mucho que mejor, pues ahora al fin no, pues pegarle fuego. Exactamente. Bueno. No ellos mandan, nosotros solo por eso opinamos. ¿Usted qué opina, jefe? Pues para mí sí, lo mismo. Yo, este, saca lo que es los cositos que hay por ahí, vea, y vea, una limpiecita, una barriguita y... ¿Una barriguita y como nuevo? Regresar lo que se va a regresar, ¿verdad? Ordenar las cosas. Ordenar las cosas, sí. Sí, pues. Bueno, entonces, eso vamos a hacer. Nos despedimos de este video y pues nos vemos en una próxima.